¡Buenos días! Bienvenidos a otra semana más, por la que ven me lavo el cabello. Y bueno, me di cuenta, eso fue el domingo, hoy es martes por cierto, me di cuenta que se me acabó mi diario personal. Ese es mi diario y ya escribí hasta la última página. Me duró bastante, en sí me duró como finales de 2018 hasta ahora, así que es cool. Pero ahora tengo que comprar otro porque, bueno, yo no escribo todos los días, la verdad. Pero sí escribo cosas importantes o ideas que me vienen y así, y cosas que aprendí y me gustan. Así que tengo que comprar otro. Pero bueno, ayer subí el video, el de la semana pasada, y hoy se publicó. Así que está en el canal. Bueno, obvio, pero cuando vean esto ya va a estar en el canal hace unas semanas. Y ayer no grabé nada, que recuerde, creo que grabé solo un clip. Pero fue un buen día, de hecho, o sea, fue un día como todos los días en... Fue un día normal, o sea, mi casa así, la la la. Pero sí hice muchas cosas que quería hacer. Así que sí, no me gustó mucho el día de ayer. Y hoy también va por el mismo camino este día, me está gustando. Ahora voy a desayunar, no sé qué vaya a hacer. Siempre, en los desayunos, como casi siempre como lo mismo. Que si huevo revuelto con una tostada o... O si no, me gusta mucho desayunar también avena, yogur, fruta, me gusta. Y si es huevo revuelto con una tostada, siempre como al final me como una fruta. Siempre como una fruta, me gustan mucho las frutas. ¡Suscríbete al canal! que bueno que no me maquillé porque empezó a llover aquí casi nunca llueve y hoy que me planché el cabello para grabar o sea justo el día que me planché el cabello para lavar empecé a llover pero bueno ni modo, grabaré el video de luces mañana o si deja de llover pero si deja de llover muy tarde no habrá luz, bueno cosas que pasan que genial bueno a mí me gusta mucho la lluvia así que por eso digo que genial me gusta cuando estoy en mi casa y no tengo que salir, si tengo que salir no me gusta digo que es cool que llueva porque en mi casa nunca llueve y bueno la lluvia es muy importante también así que es cool bueno hoy no está lloviendo así que creo que hoy sí podré grabar me voy a maquillar para hacerlo de una vez por si acaso y hoy hay mucho sol miren eso, bueno en realidad son las 12 del mediodía y me puse a grabar a esta hora porque no sé hay luz y la cosa es que no quiero asustarme igual ya no parece que va a seguir lloviendo pero no sé así que preferí como grabar de una vez y ya tener todo listo para no estar preocupada y bueno grabé en el otro espacio para probar como se ve y se ve bien me gusta como se ve igual con demasiada luz se ve un poco raro pero no importa igual lo voy a subir o sea igual lo voy a editar y lo voy a subir porque me gustó como quedó estaba jugando un poquito pero bueno cool que pude grabar por fin eso pasó porque pasé con el trípode y tumbé esas tres cosas así como bowling bien ni más muy bien se cayó el cuaderno este se ensució voy a arrancar esta hoja porque no creo que la pueda recuperar que bueno que no era nada que no tenía nada escrito no puedo arrancar mi hoja ahí estamos como nuevo lo más chimbo de terminar de grabar y todo esto es que quedo maquillada y como no voy a salir ni nada tengo que desmaquillarme y ya o que más igual tengo videollamadas hoy y lo podría estar presentando pero igual eso es lo más chimbo o sea como me gusta maquillarme eso sí pero desmaquillarme como pero bueno no importa igual voy a creo que me voy a quedar hace un rato para las videollamadas estas cositas como cintillas y cosas así nunca bueno casi nunca me los pongo porque no puedo tener cosas en la cabeza porque es como fastidioso así que solo lo puse para el video pero yo soy así pero igual como igual lo puedo usar como cuando me maquillo o algo así para quitar como todo el cabello del rostro lo uso y también bueno que si un día me dan ganas de ponerme no me lo pongo pero no es siempre o sea es como que yo mientras más libre mi cabello sea mejor eso que suena es la lavadora así que solo quería mostrarles que esto es mi aliado en este momento de estar en casa porque así puedo saltar y no morir en mi cama porque la cosa es que siempre estoy descansando entonces si no hago nada de ejercicio es como a y a mí me gusta mucho caminar así que bueno es complicado pero con esto puedo saltar desde mi casa y es cool de hecho comencé hace poco pero me siento mucho mejor mucho mucho mejor así que es cool llevo aquí un buen rato esperando que la lavadora termine y sigue sonando entonces decidí que voy a terminar de hablar porque si no nunca voy a terminar de hablar bueno hasta que termine pues pero quiero hablar de una es que bueno estoy agradecida porque pudieron ver este video por acompañarme otra semana más mi chica nos vemos la próxima semana en otro vlog me está gustando hacer vlog como semanales es cool porque solo grabo lo que me gustaría como compartir y así no sé pero bueno nos vemos cuídense